Es muy emocionante estar acá, porque hay mucha gente que, aunque no está físicamente, está en cada objeto de este lugar. ¿De qué estamos hechos? Muchas escenas que superpuestas terminan dibujando un recuerdo. En 1980, un grupo de familias veíamos cumplir un sueño, la casa propia. El barrio cercano a la Liguria y el hospital se transformaba. Las vías y los partizales eran reemplazados por casas blancas y amarillas. Y cruzando la calle San Martín, la plazoleta con árboles recién plantados y algunos juegos infantiles. Poco a poco fuimos estrechando vínculos entre los recién llegados y con los vecinos del lugar. Y así surgió un sueño, esta vez compartido, construir un juego en la plazoleta. Pero no era un juego cualquiera. Teníamos una foto de un cohete de una plaza de Paraná. Y con la foto empezamos la tarea de aunar esfuerzos, intercambiar saberes y conseguir los materiales. Carlitos Lehmann ofreció su taller. Chuchi nos dio los materiales. Y entre los vecinos circulaban los saberes técnicos. Hasta don Benito Ebrard, el papá de Mari, nos enseñó a dibujar sobre la chapa el desarrollo del cono. Los niños y las niñas daban vueltas hasta que llegó el momento de pintar. Pincel en mano hicieron su aporte. Mientras el cohete tomaba forma, decidimos colocar a sus pies el nombre de Marianito Escota. Niño fallecido en septiembre, el 11 de septiembre del 1983. En la Navidad del 84, el sueño se hizo realidad. El cohete estaba listo para ser habitado. Un sueño se encadenaba con otro. Y si nos juntamos para mejorar el barrio, y si invitamos a otros vecinos, así fue que en el año 1985, precisamente el 26 de noviembre, bajo el foco de la esquina de Belgrano y Estanislao López, nos reuníamos por primera vez para compartir el sueño de formar una vecinal. Nos juntábamos en las casas de familia, para redactar el estatuto, para elegir la bandera de la institución, para buscar un lema. Juntos somos mejores. Y la imagen de las manos tomadas. Pasaron a formar parte de la bandera de la institución. Y siguieron los sueños compartidos. Tener un espacio propio para desarrollar diversas actividades, y seguir solicitando la mejora en servicios. Desbalecimiento de terrenos baldíos, recolección de residuos, ensanchamiento de pavimento, iluminación. Los esfuerzos, con olor a pastelitos, a churros, a pollos asados, a cantina, estacionamiento en la fiesta de la cerveza, se transformaban en lotes, en canchas, en instalaciones como la cantina, los vestuarios, los baños para desarrollar actividades deportivas. Dones de fútbol, de bochas y de vóler. Pensando en los niños, ofrecíamos actividades como la bicicleta solidaria, recogiendo alimentos que entregamos a caritas. Taller de ortografía, campamento en el predio de Atilra, en Sauceriejo, discusiones a Matilde, a la granja Beruti, al bañalio de Esperanza, Santa Fe y Paraná, torneo de pesca en el predio de Argentino, la escuela de iniciación deportiva para practicar vole y natación, en el Club Unión Progresista. Tejíamos redes con las instituciones, tal como Hugo, tejía la red para jugar al bole. Encuestamos a los vecinos sobre sus necesidades y cómo denominar los pasajes que hoy llevan los nombres Maestra Monetti, Obreos del Vidrio, Padre Masber, Fernando Cano. Más tarde, llegó un gran desafío. Ser institución intermedia en un plan de viviendas. Éramos una institución muy joven para semejante tarea, pero haber vivido la experiencia de no poseer vivienda propia, nos movilizó a involucrarnos para que cerca de 150 familias pudieran acceder a su vivienda. Pasaron los años, otras personas siguieron trabajando para sostener esta institución. Hoy nos encontramos nuevamente. La emoción nos impregna. Ver al predio cuidado, niñas y niños jugando al fútbol, adultos desarrollando actividades deportivas. Y otros sueños se hacen realidad como abrir un espacio de biblioteca con la colaboración de muchas personas. Un espacio que permite acceder a la cultura, que puede constituirse en abrigo, en alfombra mágica, donde los deseos y las emociones nos permiten volar, viajar hacia lugares desconocidos, encontrarnos con diversidad de mundos y personajes con solo abrir un libro. No solo la nostalgia me trajo hasta aquí, sino también pensar que la vida está hecha de herencias y movimientos, y que los gestos de hospitalidad y generosidad siguen entre nosotros, convencidos de que juntos somos mejor. ¡oh! Oh! 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 Gracias por ver el video.